Hola y bienvenido al canal de Tony, una vez más jugando al Jurassic Park Wilder, estoy emocionado porque me voy a la isla batalla a ver si conquisto otra zona. Nada más y nada menos que corresponde la zona 35 en la que me encontraré rivales con una ferocidad de 1393 y el grupo lo compone un Edmontosaurus de 448, un Yutiranus de 495 y un Albertosaurus de 450. Voy a presentar a esta lucha un Tuohyangosaurus de 644 y un Yutiranus de 732 para igualar esa ferocidad a ver que ocurre, ¡a luchar! Pues ya salen los dinosaurios a la arena de la muerte, Edmontosaurus precioso contra Tuohyangosaurus, me encanta este Tuohyangosaurus. Voy a lanzar un barrido para comenzar el combate, ¡bien! Le he volcado hacia el lado derecho, ahora va a atacar a Edmontosaurus, me ha intentado volcar pero aguanta Tuohyang de pie, vuelvo a lanzar un barrido. ¡Ha bloqueado! ¡Ha bloqueado Edmontosaurus! ¡Atención que va a lanzar un superataque! ¡Sí señor, se enfada! ¡Me quito a 1600! ¡Creo que me ha quitado ya con esos dos golpes la mitad de vida del Tuohyang! ¡Lanzo barrido! ¡Le vuelco de nuevo hacia la derecha! ¡Queda poquita vida! ¡Han decidido cambiarlo por el Yutiranus! ¡Qué preciosidad de dinosaurio! ¡Lanzo mordisco! ¡Buen golpe de 1490 de mi Tuohyang! ¡Atención a este Yutiranus que me puede eliminar al Tuohyang! ¡No! ¡Ha decidido cambiarlo por Edmontosaurus! ¡Alanza un barrido! ¡Para eliminar Edmontosaurus! ¡Ahora sale Albertosaurus! ¡El Yutiranus ha sido solo para enseñármelo! Este Albertosaurus al que le voy a lanzar nuevamente un barrido de 1490 se levanta... ¡Que no sabe ni dónde está! ¡Ahora sí me ha lanzado un buen golpe de 1488! ¡Cuidado! ¡Vuelvo a lanzar barrido! ¡Bien! ¡Golpe muy bueno sobre Albertosaurus! ¡A ver si me eliminan ahora al Tuohyang o no! ¡Sí! ¡Cae Tuohyang y tengo que enseñar al Yutiranus! ¡Para lanzar barrido! ¡No se protege! ¡Sale! ¡Yutiranus contra Yutiranus! ¡Alucinante! Pequeño golpe de ese Yutiranus. ¡Voy a lanzar mordisco! ¡Si no se cubre! ¡Uy! ¡Se cubrió! ¡Vamos a ver si lanza especial! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ha dado un golpe en todos los morros a mi Yutiranus! ¡Voy a lanzar mordisco! ¡Y consigo derrotar a este rival de la zona 35! ¡Consigo bronce! ¡15 golmillos! ¡17.500 monedas! ¡3.200 trozos de carne! ¡Y no consigo ni plata ni oro! ¡Por lo que tendré que volver a luchar! ¡Ahí está! ¡Se desbloquea la zona 36! ¡Pero solo una medallita en la 35! Pues me hace volver a luchar y esta vez lo haré con el Brontosaurus de 768 de ferocidad, 5.503 de vida, 1.778 de ataque. Ahora no tengo que escatimar en colmillos, tengo que utilizarlos para protegerme y atacar. Ante este Edmontosaurus voy a lanzar un especial de 5 colmillos. A ver qué tal. Un golpe de 2.667, no logra eliminarle. Pero sí me tengo que proteger con 5 colmillos. ¡Quiero la plata y el oro! Lanzo un barrido. No se cubre, por lo tanto le elimino. Sale Yutiranus, me cubro con 10 colmillos. ¡Hola! De la que me he librado, porque hace especial. Un buen golpe que he bloqueado. Por suerte. Lanzo mordisco. ¡Oh! Que lo bloquea. Me va a hacer gastar otros 20 colmillos. Sigo intentando no perder ni una gota de sangre del Brontosaurus. Lanzo mordisco. Ha llegado al 50%. Ahora voy a tener que gastar 40% en la protección. Sí, ataca Yutiranus. Lanzo mordisco. De Brontosaurus. Elimino a Yutiranus. Sale Albertosaurus para bloquear por 80 colmillos. ¡Bien! Intentaré acabar con un especial. No lo sé. Creo que tiene bastante vida el Albertosaurus para aguantar este especial de Brontosaurus. 2.667. 2.667. Sí, lo aguanta. Y voy a tener que gastar ahora 160 colmillos. Va costando eliminar a esta gente a base de colmillos. Pero tengo todavía bastantes. Lanzo barrido para eliminar a Albertosaurus. Vencer en la zona 35 para conseguir plata, que son 35 colmillos, 35.000 monedas y 4.800 trozos de carne. Y conseguir oro, que son 52.500 monedas, 9.600 trozos de carne y 7 billetacos. Que por supuesto recojo. Ahora sí me gusta tener las tres medallas de la zona 35. Ya tengo 105 medallas de 150. Mira, mira el caminito que va quedando. Es más pequeño. Uy. Bueno. Todavía queda lo suyo. Pero ahí está. Fantástica victoria en esta zona 35. Se desbloquea la 36. Y esperando que te haya gustado esta pedazo de lucha. Te animo a que sigas viendo esta serie. Porque seguimos conquistando. La isla batalla. Del parque jurásico de Jurassic Park Wilder. Hasta luego. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.